El Ministerio de Salud evalúa un segundo caso sospechoso de viruela del mono en Argentina. Es un residente en España que está de visita en la provincia de Buenos Aires. No tendría ningún nexo epidemiológico con el primer caso confirmado, que también se confirmó hoy. El primer caso se confirmó, se acuerdan que era probable, había una probabilidad. El Ministerio de Salud todavía no lo había anunciado. Este hombre que acaba de llegar confirma sospechosamente que también tiene esta monkeypox, esta viruela del mono aquí en Argentina. Son dos entonces los casos en la región, uno confirmado, uno sospechoso. Lo que está sucediendo en el mundo es que ya son 219 casos en el mundo. La Organización Mundial de la Salud dice que este brote se puede controlar, que no es preocupante. Pero está avanzando, sigue avanzando. Y tenemos algunas placas para ver justamente de qué manera podemos evitar el contagio, de qué manera podemos cuidarnos. Aislarse, cubrir cualquiera de estas lesiones, que esta es la forma en la que se evidencia esta viruela del mono. Este virus es un virus. Podemos llevar una máscara cerca del afectado, o sea, la mascarilla, lo mismo que usamos para el COVID. Evitar ese contacto de piel con piel. Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Y también la ropa, las toallas, las sábanas, los utensilios de los que usaron, las personas infectadas que usaron esto también. Nos pasa a todos que no podemos terminar de creer que sea cierto. No podemos. No sé si le pasa a Rubén, a Brenda, a Mariana y a mí no podemos creer. Nos parece que es ciencia ficción. Demoramos dar esta noticia, porque son dos casos, es poquito, te dicen que no es mortal. Se sigue hablando de esto, se siguen multiplicando los casos y hacemos fuerza porque no pase nada. No tenemos como del siglo pasado, porque en realidad uno es el registro que tiene. Pero hay algo que me parece que, María Laura, que está cambiando y está cambiando en la conciencia general. El COVID cambió todo. El COVID nos acercó de vuelta a la idea de que podemos contagiarnos. Nadie pensaba que no se podía contagiar de nada. Vivíamos la vida normal. El COVID cambió. Esta cuestión de la viruela del mono, que yo lo recuerdo cuantos de mi bisabuela, hoy es una realidad, pero es una realidad que la gente la tiene... Bueno, las imágenes son espantosas, ¿no? Sí, las imágenes son espantosas. Les miro la cara a Brenda. Yo te digo, si yo no trabajara... Pero que la gente la tiene cercana, ojo. Si yo trabajara en otra cosa, diría basta con la viruela del mono. ¿No es cierto? No, pero es absolutamente cercano porque básicamente, insisto, el COVID trajo una agenda a nuestras vidas que no la teníamos. Ahora, ¿en qué lugares hay viruela del mono? El primero, que sí se confirmó, fue en el Reino Unido. ¿De dónde vino de Europa? Vino de Europa, de España, los dos. Los dos, el sospechoso y el confirmado, los dos de España. Como pasa con el COVID, ¿no? Que pasó con el COVID, sí. Los países que más, digamos, tienen casos, la placa anterior, si querés volvemos, ahí vean, el Reino Unido, 71 casos, 51 casos España, Portugal, Canadá, 15 casos, Estados Unidos, Australia. Pero Europa es, digamos, el continente que más casos tiene fuera de los países que tienen endemia, que es África, ¿no? Son los de África, en África Central y Occidental, ahí es endémico. Y ahí es donde está la tasa de mortalidad más alta. En África. En África. Pero no es una tasa de mortalidad contundente, es del 3,6. No es tan complicado ni tan compleja este virus, por lo menos por ahora. Lo que sí sabemos es que se acelera, dicen, en esta última etapa, por contactos sexuales. ¿Te acuerdas que hablábamos de fiestas en las que se mezclaban pastillas? Y, bueno, eso es lo que dice María Laura, me hace la cara, le voy a contar. Y no sabe las caras que pone Brenda. A todos nos da una impresión. Bueno, pero es tremendo. Hacemos lo posible por no contarles esta noticia. Todos los días decimos, no lo contamos. Pero, bueno, se confirma, ¿no? Sí, se confirma. Se confirma el caso también en la Argentina, otro más. Otro más, dos casos. Y cómo se manifiesta, ¿no? Se manifiesta con fiebre, con dolores de cuerpo, con dolor de cabeza. Es la primera etapa que se llama invasión. Y después, esta etapa pasa a verse en la piel, sobre todo en la cara, son las primeras llagas, son ampollas que después se hacen costra. Y, bueno, ese es el contagio, ¿no? El contagio es por fluidos y también por, digamos, estar cerca de esas costras y de esas ampollas y de esas laceraciones que se producen inmediatamente, que en tres semanas desaparecen. Como la varicela sería. Exacto. Que hay que tener mucho cuidado. Porque es el mismo virus. Es parecido. Es parecido, claro. Sí, 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 exactamente. Y hay, no, a la viruela, no a la varicela. No, porque la varicela también contagia por las costritas. A ver, tenemos un montón de noticias y una la trae Brenda y tampoco es para alegrarse. Se está buscando a una...